Guadalajara trabajó fuerte en el aspecto físico y futbolístico con miras al duelo del próximo sábado contra el Monterrey en el Estadio Omnilife La práctica de este martes arrancó con intensidad pues luego de la entrada en calor se hizo un trabajo de fuerza en el gimnasio del club Ya de regreso en la cancha el plantel quedó a disposición del técnico José Luis Real para llevar a cabo el trabajo táctico El timonel de las Chivas decidió realizar un ejercicio futbolístico en espacio medio para ensayar algunos movimientos especialmente a la ofensiva La intensidad prevaleció de principio a fin en la actividad futbolística pues cada integrante del equipo rojiblanco desea ser considerado para el juego ante los rayados Al terminar la práctica los jugadores convivieron con los aficionados que asistieron a Verde Valle para impulsarlos a conseguir su cuarto triunfo en el torneo ahora contra el Monterrey El Monterrey sin ninguna duda es un gran equipo es un gran entrenador, tiene jugadores con mucha calidad individual Monterrey es uno de los equipos que teniendo jugadores individualmente muy capaces trabajan bien como equipo ese es un doble mérito y en esa parte nosotros tenemos todo el reconocimiento de lo que significa Monterrey pero no lo tiene más no tiene más la atención que tenerla primero sobre lo nuestro y con esa idea nos vamos en relación a que nosotros vamos a salir con nuestra misma idea de seguir intentando desarrollar lo mejor para la cara Gracias por ver el video